Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con si señor estamos con este librito llamado con estación de tormentas de Andrés Sarkowski Y estábamos después de que tuvieron movidas con la raposa Y resultó que la raposa se fue para decirle a Gerard que algún día iría por él La verdad es que me pareció raro, pero bueno Y vamos con un interludio, que pone cuatro días más tarde La casa de subastas de los hermanos Borsodi estaba situada en una plazoleta junto a la calle Mayor Que era de hecho la mayor arteria de Novigrado y unía la plaza del mercado con el templo del fuego eterno Los hermanos que en los inicios de su carrera se habían dedicado a la compraventa de caballos y ovejas Solo podían permitirse en aquellos tiempos un tenducho de los arrabales 42 años después de su fundación, la casa de subastas ocupaba un imponente edificio de tres plantas en el barrio más representativo de la ciudad Seguía en mano de la familia, pero lo que se subastaba en la actualidad era exclusivamente piedras preciosas Principalmente diamantes, así como obras de arte, antigüedades y objetos de coleccionista Las subastas se celebraban una vez al trimestre, invariablemente en viernes Hoy en la sala de subastas no cabía un alfiler Habría, según calculó Antea Derris, sus buenas 100 personas Se acayeron el ruido y las voces El director de la subasta ocupó su lugar detrás del atril Abner de Navarrete Abner de Navarrete, como de costumbre, tenía un aspecto imponente Con su caftán de terciopelo negro y su chaleco de brocado dorado Sus nobles rasgos y su fisionomía era la evidencia de príncipes y sus gestos y modales Y la envidia de aristócratas Era un secreto de Polichinera De que Abner de Navarrete era un verdadero aristócrata Apartado del clan familiar y desheredado por su inclinación a la bebida, el despilfarro y la disipación De no haber sido por los Borsodi, Abner de Navarrete habría tenido que mendigar Pero los Borsodi necesitaban un director de subastas con aspecto de aristócrata Y ningún otro candidato podía, desde el punto de vista de su aspecto, igualarse a Abner de Navarrete Qué pesados con poner el puto apellido Cojones Muy buenas tardes señores Ay, perdón Muy buenas tardes señoras, muy buenas tardes caballero Empezó a hablar con una voz tan aterciopelada como su caftán Vale, voy a cambiarle Les damos la bienvenida a la Casa Borsodi Y con ocasión de la subasta trimestral de obras de arte y antigüedades Hoy será objeto de subasta la colección que los señores han podido admirar en nuestra galería Y que constituye un conjunto único, procedente en su totalidad de propiedades particulares La inmensa mayoría de los presentes, según puedo constatar Son invitados y clientes habituales nuestros Y están familiarizados con las normas de nuestra casa y con el reglamento por el que se rigen nuestras subastas A todos los aquí presentes se les ha hecho entrega de un folleto con dicho reglamento Entiendo entonces que todos están debidamente informados de nuestras normas Y son conscientes de las consecuencias de su infracción Empecemos pues sin más dilación Lote número 1 Estatuilla grupal de Nefrita Representando a una ninfa Con 3 faunos Realizada, según nuestros expertos, por Novos Tiene una antigüedad de un torno a 100 años El precio de partida es de 200 coronas ¿De 250? ¿Eso es todo? ¿Alguien ofrece más? ¿No? ¡Adjudicada al caballero con el número 36! Dos empleados que ocupaban el atril vecino anotaron diligentemente el resultado de la venta Lote número 2 Aenog Bantaenmor Recompilación de leyendas y parábolas versificadas de los elfos Profusamente ilustradas Magnífico estado El precio de partidas de 500 coronas 550 El señor mercader Hofmeyer El señor concejal Trofus 600 Señor Hofmeyer 650 ¿Eso es todo? Adjudicada por 650 coronas al señor Hofmeyer De Hirumdum Lote número 3 Un utensilio de marfil Con forma Redondeada y alargada Seguramente es para darse masajes Procedencia ultramarina Se conoce Se desconoce Su antigüedad El precio de partidas de 100 coronas Veo 150 ¿200? La señora de la máscara con la número 43 250 La señora de velo con el número 8 ¿No hay nada más? 300 La señora boticaria Buster's Cranks ¡350! Ninguna de las señoras da más Adjudicada por 350 coronas a la señora con el número 43 Lote número 4 Antidotarius magnus Un tratado médico sin par Publicada por la universidad de Castelgrupian En los comienzos de su existencia Como centro de enseñanza El precio de partidas de 800 Joder 800 coronas Veo 850 900 al señor doctor Oesgore 1000 a la honorable Marty Soderger ¿Eso es todo? Adjudicado por 1000 coronas a la honorable Soderger Podría estar haciendo la gilipollez De estar esperando y decir ¿Nadie da más? 50 no sé qué A la de una, a la de dos Pero como no dicen nada Pues simplemente le doy el tirón Lote número 5 Liber de naturis bestiarum Un mierlo blanco Cubiertas de tablillas de haya Ricamente iluminado Lote número 6 Niña con gato Retratado de Troacqua Oleo sobre lienzo Escuela de cintra El precio de partida Lote número 6 Campanilla de mango Realizada en latón Trabajado de enanos La datación de la pieza Es difícil de establecer Pero se trata sin duda De un objeto antiguo Presenta en el borde Una inscripción En la escritura rúnica De los enanos Que reza ¿Para qué coño llamas? ¿Capullo? Joder Los enanos Qué finos son siempre El precio de partida Lote número 8 Oleo y témpera sobre lienzo Artista desconocido Una obra maestra Porque lo digas tú, ¿no? Les ruego que presten atención Al insólito cromatismo El juego de los colores Y en la dinámica de las luces La atmósfera es penumbra Y el magnífico colorido De la naturaleza boscosa Majestuosamente reflejada Y en su parte central En un enigmático Claro oscuro Le pido que se fijen En la figura principal De la obra El ciervo de Berrea El precio de partida Lote número 9 Imago Mundi También conocido Como el título De Mundus Novus Es un libro Excepcionalmente raro En posesión De la Universidad Oxefurtiense Hay únicamente Un ejemplar Unos cuantos ejemplares Se encuentran En manos privadas Cubierta en piel de cabra De Cordobán Magnífico estado El precio de partida Es de 1500 coronas Honorable Vivaldi 1600 Vivaldi A ese le conocemos Reverendo padre Prochasca 1650 1700 La señora del fondo De la sala 1800 Señor Vivaldi 1850 Reverendo Reverendo 1950 Señor Vivaldi 2000 coronas Bravo Reverendo 2100 Señor Vivaldi ¿Alguien da más? Esto no sé quién No sé quién coño Está hablando ahora mismo Pero Es un libro impío Contiene elementos heréticos Habría que quemarlo Quiero comprarlo Para quemarlo 2200 coronas 2500 Resopló furioso Vivaldi Alisándose su Atildada barba blanca Los operas Veate incendiario Es un escándalo Aquí Mamón Triunfa Triunfa Sobre la rectitud Los enanos ¿Eh? Los enanos Paganos reciben Mejor trato Que las personas Pienso presentar Una queja Entre las autoridades Adjudicado El libro Por 2500 Coronas Al señor Vivaldi Anunció tranquilamente Abner de Navarrete Por otra parte Le recuerdo al reverento Proschaska Que la casa Borsodi Se rige por una serie De normas Y reglas Me voy Adiós Los señores Sabrán disculparnos Está hablando él Supongo En ocasiones La singularidad Y riqueza De la oferta De la casa Borsodi Suscita emociones Continuamos Lote número 10 Una verdadera rareza Un hallazgo excepcional Dos espadas De brujo La casa Ha decidido No ofrecerlas Por separado Sino en conjunto En homenaje Al brujo Al que sirvieron Durante años La primera espada Es de acero Procedente De un meteorito La hoja Ha sido forjada Y afilada En Mahakam La autenticidad De la marca De forja De los enanos Ha sido confirmada Por nuestros expertos La segunda Espada Es de plata Según el gavilán Por toda la hoja Hay grabadas runas Y glifos Que confirman Su originalidad El precio De partidas De 1000 coreanas Por las dos 1050 ofrece El señor Número 17 Eso es todo Nadie más Pues semejantes Rebezas Eso no es Eso es una mierda No es dinero Rezongó Nikeformus Funcionario municipal Que estaba sentado De la última fila Y que presa De los nervios Tan pronto se estrujaba Con el En el puño Los dedos manchados De tinta Como se alisaba Con ellos Sus ralos Cabellos Ya sabía yo Que no valían nada Athena Derris Le chistó Para hacerlo callar 1100 Ah no Perdón 1100 señor Conde Hobart 1200 el señor Con el número 17 1050 el honorable Nino Cianfanelli 1600 el señor De la máscara 1700 el señor Con el número 17 1800 el señor Conde Hobart 2000 el señor De la máscara 2100 el honorable Cianfanelli 2200 el señor De la máscara Eso es todo 2500 el honorable Cianfanelli El señor El señor Por el El señor Con el número 17 Al señor Con el número 17 Lo cogieron de pronto Por los sobacos Dos imponentes gorilas Que habrían Entrado inadvertidamente A la sala ¿Eh? Gerosa fuerte Llamado el pincho Dijo entre dientes Un tercer gorila Dándole golpes Con una porra En el pecho Al detenido Asesino Sueldo Declarado en búsqueda Y captura Estás detenido Llevaoslo 3000 Gritó Gerosa fuerte Llamado el pincho Agitando el cartel Con el número 17 3000 Lo lamento Dijo con frialdad Ander de Navarrete Son las reglas La detención del licitante Anula su oferta La oferta válida Son 2500 El honorable Cianfanelli ¿Alguien de más? 2700 El conde Horvart ¿Es todo? 2700 El señor de la máscara 3000 El honorable Cianfanelli No veo más ofertas 4000 Ah El honorable Molnar Giancardi Bravo Bravo 4000 Coronas ¿Alguien de más? Les quería para mi hijo Refunfuñó Nino Cianfanelli Y tú en cambio Solo tienes hijas Molnar ¿Para qué quieres esas espadas? Pues nada Ya tú Me rindo Adjudicadas las espadas Anunció De Navarrete Al honorable Señor Molnar Giancardi Por 4000 Coronas Continuamos Estimados Estimadas señoras Estimados señores Lote número 11 Capa de piel de mono Nikefor Capa de piel de mono Qué asco Nikefor Mousse Encantado Enseñando los dientes Como un castor Le dio unas palmaditas En la espalda A Antea Con viveza A Antea Haciendo un gran esfuerzo Se abstuvo De sacudirle En todos los morros Nos vemos Susurró ¿Y el dinero? Una vez que haya terminado La subasta Y se haya resuelto Todas las formalidades Va a llevar un tiempo Sin hacer caso A las protestas De Mousse Antea Se dirigió Hacia la puerta Notó una mirada desagradable Y ella misma Miró a hurtadillas Una mujer Morena Llegó un vestido blanco Y negro Con una estrella de obsidiana En el escote Sintió un estremecimiento Yenecer Antea Estaba lo cierto Las formalidades Tardaron lo suyo Solo dos días más tarde Pudieron dirigirse Al banco A la sucursal De uno de esos bancos De los enanos Que olían Como todos los bancos A dinero A cera Y a buiser De caoba La suma a pagar Es de 3.336 Cora más Anunció el empleado Una vez deducida La comisión del banco Que asciende a 1% El Osbozo 10-15 Y el banco el 1 Gruñón y Keformus Todo el mundo Se lleva un porcentaje Al cual más ladrón Venga la pasta Antea creo que es una mujer Un momento Le detuvo Antea Primero tenemos que arreglar Lo nuestro Lo tuyo y lo mío A mí también me corresponde Una comisión 400 coronas Pero bueno Estalló Moose Atrayendo las miradas De los otros empleados Y clientes del banco ¿Cómo que 400? De los Borsodis Solo he recibido 3.000 y poco más Según lo acordado Me corresponde Un 10% De lo obtenido En la subasta Los costes Son cosa tuya Y solo a ti Te conciernen Pero que me estás Antea Derris le miró Fue suficiente Entre Antea Y su padre No había un gran parecido Pero Antea Tenía una mirada Idéntica a la de su padre A la mirada De Pira el Prat Moose se arrugó Ante esa mirada De la cantidad A pagar Antea Leccionó al empleado Le ruego que emite Un cheque bancario Con 400 coronas Ya que el banco Se lleva una comisión La acepto El funcionario Municipal No sé Quien cojones es Supongo que es el mismo Ah no El mus Será Y mi dinero en efectivo El funcionario Municipal Señaló una gran Morral de piel Que había llevado consigo Pienso llevarme la casa Y guardarlo bien Ningún banco de ladrones Me va a sacar Ninguna comisión Es una suma Es una suma Considerable El empleado se levantó Ruego que esperen Al retirarse el mostrador El empleado Entreabrió Perdón Una puerta Que daba un cuarto trasero Fue solo un instante Pero Antea Habría jurado Que por un momento Que había visto A la mujer morena Vestida de blanco y negro Sintió un estremecimiento Gracias Molnar Dijo Yenefer No olvidaré este servicio Gracias ¿Por qué? Dijo con una sonrisa Molnar Yancardi Ah que es este Yancardi Vaya Ahora tiene esta voz ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo te he servido? ¿Comprando en una subasta El lote señalado? ¿Pagando por él Con un dinero De tu cuenta privada? O a lo mejor Has ido volviéndome Hace un momento Cuando lanzaste un conjuro Me volví porque Estaba mirando por la ventana Aquella comisionista Mientras se alejaba Meneando Con gracia Lo uno y lo otro Una demisela De mi gusto No lo niego Aunque las mujeres humanas No me tiran Y tu conjuro ¿También a ella Le vas a Le va a traer problemas? No Le corto la hechicera A ella no le va a pasar nada Se ha llevado un cheque No oro Claro Las espadas de brujo Me imagino que te las llevarás enseguida ¿No? Porque para él lo son Todo Concluyó Yennefer Está unidas a ellas Por el destino Lo sé Vaya si lo sé Me lo ha dicho Yo incluso Empezaba a creerle No moldar Hoy no me voy a llevar Esas espadas Puede quedarse aquí En depósito Pronto mandaré a alguien Para que las recoje en mi nombre Hoy mismo dejo no migrado Y yo Voy a Tretogor A supervisar también La sucursal de allí También me vuelvo a casa A Gorsbelen Bien Gracias una vez más Adiós enano Adiós hechicera Eh Otro interludio Pero no creo que Ah Si 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 Se puede leer Se puede leer perfectamente Interludio A las 100 horas justas De la retirada Del oro Del oro Del banco Yancard En no migrado Tienes prohibido la entrada Dijo el gorilatar Los aves de sobra Apártate de las escaleras ¿Tú has visto Esto escoria? Ni que Ni que formus Sacudió una Abultada talega de dinero Haciendo la tintinear ¿Has visto en tu vida Tanto dinero junto? Abrir paso Que viene un señor Un señor muy rico Aparta palurdo Eh No sé quién coño Está hablando Pero Déjale que pase Dar Febus Revenga Asomó del interior De la hostería No quiero aquí broncas Los clientes me ponen nerviosos Y tú andate con ojo Me engañaste una vez No va a haber una segunda vez Más vale que ahora Tengas con que pagar Más Se Señor Más El Ah no Señor Más El funcionario apartó La tarp De un empujón Señor A ver cómo te diriges A mí Posadero Vino Exigió Sentándose en una mesa Y poniéndose cómodo Del más caro que haya El más caro Se atrevía a replicar el metre Cuesta 60 coronas Puedo pagarlo Una jarra entera Rápido Más bajo Le reprendió Revenga Más bajo Mous No intentes hacerme callar Sacacuartos Timador Rastacuero Rastacuero No sería rascacuero No rasta No sé ¿Quién te crees tú Que eres para hacerme callar? Mucho cártel dorado Pero estiércol en las botas A la mierda Siempre La mierda Siempre será mierda Mira esto ¿Habías visto en tu vida Tanto dinero junto? ¿Lo habías visto? Nickethormash Cogió la talega de dinero Sacó un puñado De monedas doradas Y con un gesto Decidido Las arrojó Sobre la mesa Las monedas Se deshicieron Formando una Aplastada parduzca Alrededor Se expandió Un repugnante olor De excrementos Los clientes De la hostelería Rastura Rerum Se levantaron rápidamente De las mesas Y corrieron Hacia la salida Atragantándose Y tapándose la nariz Con las seis billetas El metre Se arqueó En un reflejo Spasmódico A punto de vomitar Alguien gritó Alguien soltó un taco Febus Ravenga No pestañeó Se quedó quieto Como un poste Con los brazos Cruzados sobre el pecho Mus Atorito Sacudió la cabeza Se afrotó los ojos Abiertos como platos Mirando embobado El montón hediondo Que había sobre el mantel Por fin reaccionó Se llevó la mano A la talega Y la sacó llena De una plasta espesa Tienes razón Mas Dijo con voz gélida Febus Ravenga La mierda Siempre será mierda Al patio con él El funcionario No puso la menor resistencia Cuando lo sacaron a rastras Estaba demasiado Atónito Ante lo ocurrido Tar lo condujo A las letrinas A una Señal de Ravenga Los criados Retiraron la tapa De madera De la fosa séptica Al ver aquello Mas reaccionó Empezó a dar voces A revolverse Y a patalear Tar lo arrastró Hasta la zanja Y lo arrajó Al interior El jovenzuelo Chapoteó En la materia fecal Joder Que asco Pero no se hundió Extendió los brazos Y las piernas Y no se hundió Retenido en la superficie De aquella masa viscosa Joder Que asco Por todo lo que había Allí tirado Puñada de paja Trapos Palitos Y hojas arrugadas Arrancadas De los más diversos libros Sesudos Y piadosos Perdón por ese Sonido Espero que no vuelva A tocar los huevos Pero No puedo asegurar nada Cebu Rabenga Perdón Cogió una horca De madera Hecha de una sola pieza Que colgaba De la pared Del chamizo La mierda Ha sido Es Y será mierda Dijo Y al final Siempre se junta Con la mierda Se apoyó en la horca Y hundió a Mas Hasta la cabeza Con un chapoteo Mas consiguió salir A flote Perdón Bramando y tosiendo Y escupiendo Rabenga le permitió Aclararse un poco Los pulmones Y tomar aire Tras lo cual Lo sumergió de nuevo En esta ocasión Bastante hondo De repetir la aparición Unas cuantas veces Rabenga soltó la horca Dejadlo ahí Ordenó Que salga como pueda No va a ser fácil Comentó Trap Y le va a llevar un tiempo Pues que le lleve un tiempo No hay prisa Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo De este capítulo He leído Creo que He leído bien Aunque He tenido parones Lo siento Pero es lo que hay Pero no hay ningún problema Por el medio De hecho De que Cada vez leo mejor Es lo que Yo me llevo Para mí Y nada más Muchas gracias por haber en esto Dadle a si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que YouTube Os aviso Que dejéis oa vídeo Tenéis Tenéis Muchas cosas que agradecer Iba a decir Lo que suelo decir En las En los vídeos De De videojuegos Y he dicho Mierda Así que Vamos a dejarlo ahí Vale Muchas gracias a todos Dadle a si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós